y veamos el siguiente ejercicio aquí lo que nos piden es determinar los valores de m que satisfacen esa ecuación dice que la variable en este ejercicio es la variable x y hay una expresión m es un valor determinado para que esa igualdad se cumpla para que 2x al cuadrado más ese número al cuadrado se iguala a 7 veces el número más 7x menos 3x más en este caso por m esa expresión esa ecuación fíjense que tiene exponente cuadrática la x y x es la variable que sí que es una ecuación cuadrática y entonces si esa ecuación es cuadrática y está en dependencia de una variable m una expresión un valor entonces repito como es cuadrática es conveniente toda ecuación cuadrática para resolverla y ponerle función de la variable m igual a la cero y factorizarlo en dependencia de cómo quede si queda sencilla bueno a lo mejor es una diferencia cuadrado un x2 más pq más q etc pero si es una expresión complicada se podría aplicar la fórmula general de la ecuación del segundo grado que la conocemos x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b2 menos 4 ac son 2a vamos a ver cómo nos queda la formación de esta ecuación cuadrática cuando se lleve a la forma normal igualada a cero y en dependencia de eso que podemos hacer por lo tanto vamos a pasar todos estos términos que están a nuestra derecha del sin igualdad vamos a pasarlo a la izquierda el igualar a cero es igualar a cero la ecuación eso nos quedaría por aquí 2 x al cuadrado 2 x al cuadrado más m cuadrado más m cuadrado menos 7m menos 7x más 3 x m y vamos a igualar a cero ya que hemos pasado todos los términos a nuestra izquierda entonces vamos a reparar tengo x al cuadrado no hay otra x al cuadrado vamos a dejarlo aquí 2 x al cuadrado pero hay términos voy a colocarlo en otro color hay términos que tienen variable x que es este término y este que está aquí esos dos términos se pueden agrupar y sacar factor común vamos a sacar en este caso vamos a colocar más y vamos a sacar factor común x 7 x y 3 x por m menos 7 x entre x me daría menos 7 y 3 x m entre x me daría 3 m vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar el 3 m delante para que me de 3 x m positivo y entonces 7 x entre x vamos a colocar el 7 a la derecha quedaría por aquí revisando 3 m por x 3 m x positivo y menos 7 x menos 7 x correcto y entonces hay dos términos que no tienen variable x que es este término y este término y como tienen variables x en la fórmula de la ecuación serían términos independientes vamos a escribirlo me quedaría más vamos a escribir un paréntesis me quedaría m cuadrado menos 7 m y esto será igual a 0 ya tengo entonces mi ecuación cuadrática organizada 2 x 2 esta expresión por x y el tema independiente recuerden que la ecuación cuadrática de la fórmula ax2 más bx más c entonces este 2 para mí sería la a vamos a marcarlo aquí en la ecuación toda esta expresión para mí sería la b y este valor que está aquí para mí sería la c que es el término independiente para que me quede ax2 más bx más c donde a en este caso vale 2 b es 3m menos 7 y c es m cuadrado menos 7m ya tengo entonces identificado la ecuación cuadrática igualada a 0 y organizada x 2 x y el tema independiente con sus parámetros 2 que es la 3m menos 7 que es la b y m 2 menos 7m que es la c a la vez que se tenga esa expresión entonces se puede ir a la fórmula general vamos a escribirla aquí para resolver una ecuación cuadrática una fórmula que hemos utilizado en muchos ejercicios x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b2 menos 4ac sobre 2a esta es la fórmula general de la ecuación de segundo grado entonces vamos a sustituir los parámetros a por 2 la b por 3m menos 7 y la c por esta expresión parece complicada pero a la vez que lo sustituyamos nos va a quedar bastante sencilla vamos a sustituirla x sería igual cuidado con los signos y los paréntesis no evitarlos porque entonces si se pueden cometer errores voy a escribir menos b bueno b es 3m menos 7 voy a escribir menos abro un paréntesis y escribo b 3m menos 7 fíjense que es menos b hay que colocar el signo menos delante más menos raíz cuadrada aquí diría b cuadrada b es esta expresión sería entonces 3m menos 7 al cuadrado que es b cuadrada menos 4 por a en este caso que a vale 2 y por c que vale m2 menos 7m todo esto quedaría dentro de la raíz sobre 2 por a 2 por a que vale 2 en otras palabras lo que hemos hecho es sustituir la b por 3m menos 7 aquí como aquí la a por 2 y la c por m2 menos 7m ya tengo expresada mi ecuación entonces vamos ahora a en esa ecuación que ya sabemos que ya sabemos quién es la a la b y la c y aplicando la fórmula general vamos a ir resolviendo estos problemas que nos han quedado en la expresión ahora aquí podemos eliminar el signo de agrupación me quedaría menos delante 3m y menos por menos me daría más 7 recuerden que se multiplican los signos me quedaría menos 3m más 7 más menos la raíz cuadrada y vamos a recordar lo siguiente bien si usted tiene a menos b al cuadrado o sea un binomio al cuadrado ya sea con más o con menos en este caso es con menos recuerden que esto es el cuadrado del primero menos el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo cuando es menos si es más haría más aquí para mí la a aquí sería 3m y la b sería 7 entonces esto me quedaría el cuadrado del primero sería 9m2 menos el duplo del primero por el segundo 3m por 7 daría 21m por el duplo daría 42m más el cuadrado del segundo el cuadrado del segundo el cuadrado del 7 que sería 49 crece 3m menos 7 al cuadrado se descompone en 9m2 menos 42m más 49 y aquí vamos a multiplicar 4 por 2 8 y 8 multiplica aquí 8 por m2 sería 8m2 y menos por menos daría más 8 por 7 me daría 56m esto es lo que me quedó al efectuarlo sobre 2 por 2 que sería 4 ya vamos resolviendo nuestra ecuación vamos entonces a ir ahora simplificando todos los términos semejantes que aparezcan en esa ecuación y hay unos cuantos aquí para resolver vamos a escribirlo nos quedaría por aquí mantenemos el menos 3m más 7 más menos raíz cuadrada y vamos a simplificar 9m2 menos 8m2 términos semejantes se puede reducir si a 9m2 le quito 8m2 me quedaría m4 los términos que contienen la m menos 42m y 56m negativo y positivo signo diferente se resta si a 56m le quito 42m me quedan 14m con que signo con el del mayor que es 56 porque es 56 positivo menos 42 y ahora me quedaría al final simplemente me quedaría el tema independiente que es el cual es nuevo que es positivo no queda otro valor aquí más 49 y esto me quedaría debajo sobre 4 continuamos x igual vamos a pasar la radio de emisión esto tenemos que mantenerlo hasta el final para poder separarla en las dos soluciones menos 3m más 7 más menos y vamos a efectuar aparte esta raíz tengo aquí raíz cuadrada de m2 más 14m más 49 que es lo que tengo aquí bueno esto es un triomio de la forma x2 más pt más q vamos a factorizarlo m2 lo descomponemos en m por m signos del medio más multiplico los signos más por más daría más y buscar dos números que multiplicados me den 49 y como son signos iguales sumados me den 14 tiene que ser 7 y 7 7 por 7 49 y 7 más 7 es 14 me quedaría 7 y 7 y como se repite en este caso el m más 7 sería m más 7 por m más 7 daría m más 7 al cuadrado y puedo simplificar la raíz con el cuadrado y esto me daría m más 7 que es decir conclusión toda esa raíz que está aquí nos daría m más 7 vamos a escribir un paréntesis porque es más menos toda esa expresión sobre 4 y ahora podemos separar recuerden que hay un más menos una primera solución x sub 1 que sería de la forma vamos a escribirla por aquí como nos ha quedado menos 3m más 7 vamos al más más m más 7 sobre 4 vamos a escribir la otra aquí x sub 2 igual ahora iría con menos pero recuerden que hay un menos delante del paréntesis y ahí cambio los signos me quedaría menos 3m más 7 menos m menos 7 recuerden que hay un menos delante sería menos por más daría menos y menos por más me daría menos sobre 4 aquí tendríamos entonces las dos soluciones una con más y la otra con menos repito la que con menos cambia los dos signos y aquí se pueden reducir términos semejantes me quedaría me quedaría aquí 7 más 7 me quedaría 14 menos 3m más m se puede restar y me quedaría 2m negativo sobre 4 podremos sacar un factor común arriba metida mitad de 14 7 y la mitad de 2m sería m sobre 4 y aquí podríamos entrar y simplificar el 4 con 2 me quedaría un 2 aquí debajo y una solución sería 7 menos m sobre 2 aquí tendríamos el primer valor que va a tomar la variable x en dependencia del valor m y en la segunda vamos a ver como nos quedaría 7 y menos 7 se van a cancelar porque son opuestos me quedaría menos 3m y menos m son iguales se suman menos 4m sobre 4 simplifico los 4 y me quedaría menos m quiere decir para que esta ecuación que está planteada aquí con respecto a la variable x y en este caso en dependencia de la variable o del valor de m cumple la condición si la x es 7 menos m sobre 2 se cumple la igualdad y si x2 es igual a menos m también se cumple la igualdad entonces las soluciones de esta ecuación serían las x en dependencia de m sería 7 menos m sobre 2 y menos m los valores que puede tomar en este caso la variable x para que esta ecuación me dé una igualdad se pueden tomar valores por ejemplo por ejemplo si x vale 1 esto daría un valor y aquí daría también un valor daría menos 1 quiere decir usted puede verificar que si usted le da un valor determinado a la variable ese valor satisface esa ecuación con esto terminamos el ejercicio es una forma de calcular los parámetros m de una ecuación cuadrática en dependencia de la variable x cuáles serían los valores que puede tomar la variable independencia de una variable con un parámetro m sin un valor determinado espero que el ejercicio les haya servido porque estos ejercicios aparecen a veces bastante en exámenes y en otros textos y repito quiero que ojalá lo hayan entendido perfectamente muchas gracias like y suscribirse y y y y y y